Que nos ven y nos escuchen en diferentes partes del país, actualidad de hoy sábado. Les saludamos hoy sábado aquí en San Pedro Sura para presentarles otro tema en contexto a nivel nacional, de interés nacional. Aquí esta mañana televidentes me acompañan dos representantes, representante del sector obrero organizado y también representante del sector privado. Hoy vamos a tocar un tema de mucho interés para los hondureños, generación de empleo, negociaciones de un nuevo salario mínimo. Temas que son de interés nacional y de actualidad nacional también, que se están en este momento debatiendo en los diferentes medios de comunicación, en los diferentes escenarios que se presentan en el país. En función de eso, televidentes de actualidad, hoy aquí con los invitados me acompaña don Francisco Joel López. Don Francisco Joel López. Joel López es el presidente o el secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, FIT. Que aglutina diferentes sindicatos, especialmente sindicatos vinculados en el rubro de la maquila. Y también me acompaña a mi lado izquierdo el licenciado José Martín Chicas, expresidente de la ANDI, Asociación Nacional de Industriales ANDI, y también obviamente del sector privado. Con ello vamos a, el propósito es tener los dos sectores, hablar de estos temas de interés nacional, lo que es la generación de empleo en el país. Estamos todavía iniciando el 2024 y hay muchas expectativas, y máxime poniendo como antesala lo que es una negociación ya del nuevo salario mínimo. Licenciado José Martín Chicas, buenos días. Buenos días, amigo Ernesto. Un saludo a toda la audiencia esta mañana y mi respetuoso saludo para don Francisco Joel López, que pues representa a una parte muy importante de nuestra sociedad. Es el capital, llamémoslo así, humano, que tiene Honduras ese recurso humano, que es la fuerza laboral del país. Entonces, un país sin esa fuerza laboral, difícilmente poder construir no solo patria, sino que producción. Así que, pues muy complacido y muy honrado de poder compartir esta mañana con ustedes. Joel López, presidente de la FIT, como ya lo hemos anunciado. Buenos días, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, Neto. Un saludo para la audiencia de HCH. Va a ser un placer compartir con Martín Chicas, un empresario de la costa, directivo de la ANDI. Pues será un placer, este tema es de mucha trascendencia, de mucho interés nacional, y pues de acuerdo a ese tema, pues lo vamos a ir desarrollando en la medida en que se nos consulte. Ya fue juramentada la comisión tripartita para ya entrar en el proceso de negociaciones de un posible incremento al salario mínimo. Ya pues, esta comisión tripartita integrada por representantes de la Secretaría del Trabajo, obviamente del gobierno, representantes del sector privado, y también representantes del sector obrero organizado. En este caso, ustedes, miembros de esta comisión tripartita, ya están en este diálogo, ya hubo la primera reunión, ¿qué es lo que se está tratando ya como inicio de este importante diálogo entre esta comisión tripartita? Efectivamente, Neto, el miércoles recién pasado fue juramentada la comisión tripartita, donde comparecieron varios sectores, por ejemplo, lo que es el sector de ruro, textil, maquilador, el sector tradicional y el sector público también que estuvieron ahí. Se han juramentado ya las comisiones, vamos a dar inicio la próxima semana. Por un lado, se va a tratar el asunto de lo que es maquila textil, porque nosotros, como sector acá en la Costa Norte, tenemos un espacio que se le llama la bipartita, donde nosotros ya avanzamos en lo que va a ser el acuerdo. O sea que ya, cuando llegamos a Tegucigalpa, ya solo es para cuestiones de cumplir con la ley, ¿verdad?, donde ya se forma el tripartismo, hay una participación del Estado a través de la Secretaría del Trabajo quien avala el acuerdo que las partes han llegado. Entonces, nosotros ya tenemos bastante avanzado lo que va a ser el acuerdo sobre lo que es maquila textil. Ya tienen ustedes en un borrador cuál sería esa petición o cuál sería esa posición que van a llegar ya, porque entiendo que esto tiene que solucionarse en estos primeros días, llegar a un acuerdo, primeros días de este mes de enero. ¿Ya tienen ustedes ya una posición, una petición así, concretamente, Joel? Sí, mire, en el caso del ruro, textil, maquilador, hay una particularidad que es totalmente diferente a los otros sectores, y es que acá nosotros hacemos de una manera más integral la cuestión del salario, o sea, no solo la parte económica, sino que vemos la cuestión de vivienda social, hay un capital que lo aporta la Asociación de Maquiladores para generar viviendas a bajo costo para los trabajadores. En los acuerdos anteriores, ya nosotros más de mil viviendas se lograron para este sector. Ahora va también la cuestión de los banasupros, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de los trabajadores que cuando tienen un riesgo profesional o un riesgo común y ya no pueden seguir laborando, están fuera del mercado, pues hay que buscarles un capital para que estos trabajadores puedan ser útiles, puedan seguir produciendo para subsistir. Lo de cuido infantil, o sea, hay un montón de cuestiones colaterales que no solo se suscriben a la cuestión salarial, sino que también a esas cuestiones colaterales que vienen a fortalecer el salario de los trabajadores. Importante. Aquí tengo las dos partes. Por un lado, exigencias de empleo o de salario, pero acá tengo la otra parte también, cómo generar empleo en el país, qué condiciones, porque no le compete solo al sector privado, también al sector gobierno, pero quiero escucharlo un poquito más profundo, licitado José Martín Chica, bajo esos aspectos, bajo estos conceptos de lo que significa generar empleo. Más de 2.8 millones de hondureños no tienen un empleo. ¿Qué debemos de hacer, iniciando el 2024? Bueno, qué buena noticia, que ya la Comisión Tripartita está establecida, tiene una labor importante por delante, es una responsabilidad muy fuerte, porque imagínese que tenemos que tratar de resolver una ecuación tripartita, y tiene que ser un abordaje con elementos bien claros de, en primer lugar, el campo común donde operan estas decisiones, o sea, que es el país, es la economía, es la realidad social, y en esa creo que nos podemos poner muy de acuerdo, o sea, porque ninguno operamos independientes, todos operamos dentro de un mismo sistema económico, un sistema social, un sistema político. económico. Entonces, tenemos que ayudar a construir un escenario, una decisión que pueda ayudar a todos. En un país donde hay condiciones orientadas y estrategias hacia impulsar un desarrollo económico para que este sea parte del motor que ayude a la sociedad a adelantar, y ahí va todo incluido, creo que es como que un objetivo primario, porque si no funciona ese ambiente, difícil pedirle al sector productivo que por sí solo, como hacen los magos, que sacan, no sé, conejos del sombrero, o sea, no se puede, o sea, tenemos que crear las condiciones de estabilidad política, de una pacificación, de ver el liderazgo público trabajando con el liderazgo obrero y el liderazgo privado, en una sola iniciativa nacional, por un lado. Por otro lado, también, cada uno de los sectores privado y el obrero también tiene sus metas que son en común. Si hay empresas saludables, si hay más empresas, pues hay más oportunidad para que el sector obrero pueda asegurarse que más personas, como dice usted, los 2.8 millones de personas, una población económicamente activa, se integre formalmente a los puestos de trabajo. Entonces, al final, creo que todos trabajamos sobre un terreno común y cada quien, lógico, va a buscar una, maximizar en la medida posible por la misma presión y las necesidades que en la negociación, porque eso es, entonces, en una negociación uno no logra lo que merece, posiblemente logra lo que establece una negociación. Y termino con esto, Neto. Hago referencia a que tiene que haber un marco de todos, estamos en igualdad de condiciones, que es el del país y que el sector obrero necesita del privado, el privado necesita del sector obrero, pero acuérdense también que duele, a mí por lo menos me duele, porque estamos hablando de un salario mínimo, 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 o sea, y muchas veces queremos con el salario mínimo tratar de vivir en condiciones máximas, entonces no se puede. Hay otros elementos que me gustó porque el abordaje de Don Francisco fue muy completo, que dice que además del salario, el abordaje de la vivienda, el abordaje de la educación, el abordaje de las capacitaciones, entonces, esos son temas importantes que pueden ayudarnos a complementar ese esfuerzo mínimo, porque es difícil, este ejercicio lo vemos cada tantos años que tenemos que abordarlo, pero difícil que los países salgan adelante o las personas salgan dignificadas con salarios mínimos, o sea, hay que meterle, también apostarle a la educación para que la gente a medida que se eduque, pues pueda aspirar a trabajar en aquellos segmentos de mayor valor agregado, no es de la noche a la mañana, pero debe ser una aspiración también. Joel, pese a lo que ha manifestado Don José Martín Chicas, comparte usted todo ese ambiente que hay que generar en Honduras, escucho a los empresarios, bueno, no es que lo escuche, sino que Honduras tiene el salario, la tasa de salario mínimo más alta, pero aún esto no es suficiente, como lo dice José Martín Chicas, me da no sé qué, pesar de que estamos en un salario mínimo, mínimo, ¿qué opina? No, efectivamente estamos totalmente de acuerdo, debe haber un ambiente adecuado para poder generar empleo y esa es una obligación de cada uno de los sectores, de los diferentes componentes de la sociedad hondureña que deben de tocar estos temas y sentarse para ver el tema del país, porque si no vemos el tema del país estamos en una situación bien difícil, porque si yo quiero ver solo mi problema y no me interese el problema del otro sector, me parece que eso no es correcto, tenemos que ver desde un punto de vista mucho más objetivo, mucho más amplio, donde se vea la cuestión del país y sobre eso tratar, me parece que la cuestión en Honduras, en el caso de nosotros que conocemos un poco más la cuestión del rubro textil maquilador, si efectivamente nosotros tenemos uno de los salarios más altos de la región, pero aún con ese salario más alto de la región, Neto, no logramos todavía que el salario pueda llegar a los niveles que tiene el costo de la canasta básica, o sea, el salario en la maquila es un 423.29 de dólar, la canasta básica anda en más de 600 dólares, pues, entonces, no tenemos todavía ese salario que por lo menos llegue al límite del costo de la canasta básica. En un país donde casi el 95% de los productos de la canasta básica son importados, ¿va a ser muy difícil alcanzar un salario mínimo bastante honroso para el pueblo, para la clase trabajadora? Sí, va a ser bien difícil, como usted lo dice, la mayoría de los componentes de la canasta básica son productos importados que se compran en dólares, se compran con divisas, entonces, es bien difícil, la aspiración nuestra, pero el esfuerzo nosotros lo estamos haciendo cada día con el sector empresarial también, porque el hecho de tratar componentes colaterales en la cuestión del salario nos parece que es una cuestión que va a contribuir mucho para la cuestión de fortalecer un poco el salario, ¿por qué? Porque aquí un tema tan importante y tan toral es el problema de la vivienda, muchos trabajadores aún teniendo un puesto de trabajo o un salario deciden migrar, ¿por qué? porque sus aspiraciones son la vivienda, tener un medio de movilización que va a ser difícil con los salarios que tienen en el país poder lograrlo, entonces la gente tiende a migrar porque no satisface las necesidades elementales que la vida le demanda. José Martín, pese a que las condiciones en este momento para el país no son las mejores, las condiciones políticas, todo esto son valladares que se presentan para el mismo sector empresarial para poder tener las condiciones que también es urgente que el gobierno en ese aspecto, recientemente hubo una reunión del gobierno con el sector organizado empresarial con el COEP a tratar estos temas, estos temas pero no solamente hay que tratarlos en los medios en debate, hay que irnos a la realidad con lo que está pasando en este momento en el país. Correcto, usted imagínese una forma muy gráfica donde hay inestabilidad, difícil que las piezas, los elementos se mantengan como que en orden pudiendo trabajar, creo un mini espacio de un territorio y está temblando todos los días, yo quiero parar la institucionalidad o quiero parar el Estado de Derecho y la inestabilidad de esta política me hace que esos elementos se caigan, o sea, no los tengo como quisiera firmes. Si está inestable también el ambiente del país por diferentes razones y puede ser una también política y no me voy a suscribir a este gobierno, yo creo que esto es un tema ya sistemático, es un problema fallido sistemático para atrás. ¿Ha sido parte de un sistema que hemos vivido? a mantener firme un sector productivo si los que están aquí invirtiendo yo casi los declaro héroes nacionales, ¿verdad? O sea, que ante sistemas que van colapsando lo que hemos aprendido no es a representar a un sector productivo nada más, sino que es a sobrevivir, a buscar cómo seguir haciendo la inversión porque oportunidades siempre hay, ¿verdad? No es que se está haciendo esto de una forma gratuita, tiene que haber una rentabilidad, pero difícil atraer más inversión, más capital que se ocupa para complementar el capital del recurso humano, el capital tecnológico, si tenemos todo esto inestable pero queremos que venga más capital no nos va a venir, por lo menos el capital que es el que viene a invertir legítimamente en la producción, capitales, otros pueden haber oportunistas y otra derivación de cuestiones que no es necesariamente lo que representa el sector productivo, igual le va a costar al sector obrero y por ende a la sociedad que no tiene trabajo en un sistema formalizar esas aspiraciones porque igual si no es estable entonces nosotros no podemos crear valor agregado como sistema para que la gente se eduque, le voy a hacer una diferencia y termino, la maquila, la maquila busca proximidad al mercado, busca que la estructura de costo sea buena, que la gente tenga las competencias y las pertinencias pero hay otras oportunidades cuando usted va a un call center no están trabajando necesariamente con el salario mínimo si yo me quedo con prendas muy básicas pueda que necesite el salario mínimo pues en la medida que yo escale a otros productos de mayor valor agregado y el instituto como el Infop y otras escuelas técnicas me acompañen yo puedo incursionar a otros niveles de mercado o sea yo puedo diseñar a donde quiero apuntar a atraer inversión y no necesariamente solo en aquello que sea en el nivel más bajo o sea puedo diseñarlo pero necesito mejorar todas las condiciones de bajar el nivel de esa inestabilidad fortalecer los componentes que le dije Estado de Derecho el sector productivo que crea y confíe no solo el sector productivo del capital nacional nacional y el extranjero y trabajar de la mano porque quien mejor conoce las necesidades y que representa al sector obrero son precisamente las federaciones y los trabajadores organizados de Honduras me quedo con la palabra que dijo usted declaro héroes para mí son héroes los que invierten los que aún todavía están invirtiendo en Honduras está tan difícil la situación no quiero ser negativo no se trata de ello está tan difícil el clima como decimos no es que estemos hablando de este gobierno sino que esto es una cadena que hemos venido arrastrando pero actualmente en el 2024 está tan difícil que no haya inversión que no hay perspectiva de una inversión producto de lo que estamos viviendo y el licenciado José Martín Chicas claro y héroes no solo hablo de héroes de la gran empresa esa es una categoría pero hay empresarios de tamaño medio y tamaño pequeño y micro o sea yo me admiro yo bajo de mi casa y voy a mi oficina y hay un lugar un boulevard donde un gran árbol muy frondoso de hule abajo hay señoras que rápido en la mañana están vendiendo alimentos y es un montón de gente esa señora es una héroe esa señora ha decidido quedarse en el país y buscó una oportunidad aunque sea informalmente y está trabajando se está dignificando y una calidad debe tener muy buena porque ese lugar pasa repleto pero no emigró pero también tenemos otras personas que no las podemos criticar que es una cantidad más de 1.2 millones de hondureños que han emigrado estamos casi andando a los 10 billones de dólares de remesas anuales entonces queremos acomodarnos a una economía remesadora y esa economía que produce mucho dólar es para importar viernes gracias a Dios como que ya llegamos a nivel de saturación de consumo que ya no necesitamos solamente celulares y más televisión o sea cosas que son necesarias y la gente ahora sí ya está razonando más el tema que nos decía don Francisco que es importante porque es para una reactivación económica solo la parte de la posibilidad de desarrollo inmobiliario para que la gente cuente con vivienda y que la gente que esté en el exterior también pueda invertir en tener aquí en su país lugares mejor organizados no le estoy hablando de hacer esas notificaciones de como le dicen potralizaciones no estoy hablando cosas que dignifiquen en un esquema mucho más organizado pero le digo se puede construir todo depende del liderazgo depende de la gerencia pública integrada con la gerencia privada la obrera si nosotros somos estrategas lo podemos lograr si lo que somos son al paso pues si los gobiernos son de cuatro años los partidos políticos tienen más espacio pero los gobiernos solo tienen cuatro años y la gente presta atención la gente está prestando atención sobre qué clima estamos produciendo en cada uno de los gobiernos joel en este momento usted como representante del sector obrero organizado sector de la maquina y todo como representante de la fin cuál debe ser en este momento cuál debe ser ese incremento al salario mínimo actualmente uno comparte las preocupaciones del sector privado como lo ha dicho don José Martín Chica el clima para invertir en este momento no hay inversión y así dígamelo en blanco y negro cuál debería ser ese aumento salarial actualmente para el sector obrero hondureño y pues que debe ser de ya porque no después viene y se vuelve se vuelve un trámite engorroso y después retroactivo que esto y lo otro pero dígamelo en este momento bueno mire para la cuestión de fijación del salario existe un montón de elementos que hay que es importante analizar por ejemplo la cuestión de inflación la cuestión de crecimiento económico del país la cuestión de costo de canasta básica o sea y ver también la cuestión de contexto entonces me parece que nosotros hemos empezado a valorar desde ese nivel de inflación que el año pasado cerramos con 5.19 y que el último incremento salarial que se dio anduvo entre 9.80 y 10% en el caso de la maquila 10 en el sector tradicional 9.80 entonces esos dos parámetros nos sirven a nosotros para determinar en qué porcentaje nosotros podemos negociar en el caso de la maquila nosotros planteamos un 12.5% sabemos que con la situación que vive este sector pues bien difícilmente se puede alcanzar un porcentaje de eso y la otra cosa que en este sector se da una competencia es leal con los demás países del área recordemos que los demás países de Centroamérica tienen salarios mucho más bajos y de repente no tienen obligaciones sociales derivadas de conquistas sociales de los trabajadores entonces ese es otro elemento que hay que valorarlo también pero en el caso del sector tradicional pues andará también dentro de esos parámetros de lo que fue la inflación que cerró el año pasado más lo que lograron el año pasado que fue casi un 10% ahora que hace el sector obrar en este caso los sindicatos de Honduras de nuestro país para poder mantener una posición totalmente objetiva y entender todos los elementos en el contexto general que se desarrollan en el país es bien difícil es bien difícil porque cada quien aspira mucho más nosotros como seres humanos por naturaleza el ser humano nunca está satisfecho verdad siempre aspira más y es una cuestión natural pero me parece que ante todas esas cosas nosotros como de dirigencia somos más objetivos estamos analizando situación de país situación de mercado situación de cadena de suministros estamos analizando todo lo que son los contextos internacionales y entonces valorando todas esas cosas nosotros llegamos a acuerdos que sean lo mejor para ambos sectores y lo mejor para el país cuesta difícil tenemos detractores pero eso es natural también y tenemos que ser responsables nosotros al momento de asumir una responsabilidad de estas porque sabemos de que siempre va a haber gente que no va a estar satisfecha con el papel que nosotros estemos jugando en el caso José Martín el sector privado pues aboga por mejores condiciones y esto usted es bastante reiterativo yo creo que hay algo que no lo podemos en este momento obviar no lo podemos no nos podemos aislar el clima político y esto yo creo que todo no solamente usted como representante del sector privado no solamente Joel como representante de la clase obrera organizada sino que el pueblo pueblo no puede obviar o no 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 lo deja de pasar desapercibido o inadvertido el clima político o sea lo que está pasando actualmente los diputados estos 140 días ya casi sin laborar esto es sin ir al congreso sin sesionar proyectos importantes leyes importantes que están ahí durmiendo el señor Augusto yo digo y lo digo así disculpe que sea reiterativo primer país del mundo que veo yo que pasa algo así donde la clase política 128 diputados reciben su sueldo su salario y esto no solo lo digo yo porque estoy aquí en HCH lo dice el pueblo se pronuncia a cada instante por los diferentes medios eso no lo podemos aislar en este momento no lo podemos hacernos los locos como decimos popularmente José Martín Chica quiero escuchar usted bajo ese concepto gracias Neto a veces somos bien presos a entrarle rápido a la crítica política y claro es entretenido es pasión casi como fútbol ese tema la verdad yo le voy a decir una cosa aprovechando la audiencia de este canal tan importante y su rating y su programa también debemos derretar nosotros la política de la familia mire hay sistemas que son malos hay sistemas que son malísimos pero no hay uno donde una persona no pueda triunfar si se lo propone nuestro sistema de educación es precario pero yo conozco personas en este país y muchas personas que con las limitaciones de que tienen que caminar posiblemente sin calzado a una escuela pública lo han logrado y se han graduado de escuela elementaria y luego han ido a escuelas técnicas ahí los veo luchando en centros técnicos de San Pedrano el Chamelecón el centro técnico Honduras Corea gente que está haciendo esfuerzos enormes y va a Ceutec tal vez no a Unitec o a la universidad privada y se gradúan esas personas salen de tener que depender de estos temas del mínimo son excepciones pero hablo de la política porque el papá y la mamá también tienen una responsabilidad enorme en el tema de la educación de los hijos y no solo podemos depender si el Estado nos va a sacar adelante o sea nosotros somos el Estado como familia no el Estado que está gobernando pero somos realmente eso aprovecho para hacer un llamado porque creo que si los papás también hacemos un impulso y hay mamás solteras que yo les he visto mire en esto trabajando para sacar a sus hijos y eso no depende del mínimo y van a formar y van a forjar y agarran más compromiso ahora el tema político lógico que es importante y a mí me encanta mantener la estabilidad y eso creo que ya lo sabemos pero lo que dijo don Francisco que es muy importante mire la alianza del sector privado o sea el empleador y el empleado representado por el sector obrero y el sector privado entendemos que estamos en un mismo barco si a la empresa le va bien en el país le va bien al sector obrero si no vamos a estar quejándonos unos por el otro entonces él mencionó temas importantes dice imagínese la madurez que hay en el sector con la representación que tenemos por eso me siento bien que van a Tegucidad y bien representados están valorando las cadenas de suministro las cadenas logísticas están valorando el tema de la producción la competencia regional es un análisis técnico ese que vale la pena porque cuando hay un alineamiento que solamente fuera político ideológico entonces perdemos el norte porque hay que polarizarlo con el que tiene y el que no tiene y no necesariamente que tiene que bien que tenga pues pero bien ganado bien trabajado y que tribute y que pague el sueldo justo y demás igual el empresario tiene que ver que su capital humano es que tiene que cuidar que vale la empresa a las 2 de la mañana cuando no hay ni un ser humano ahí trabajando no vale mucho solo son activos que están ahí vale cuando entra todo el mundo en la mañana ponerle ganas a trabajar entonces estamos en la misma barco ambas partes y creo que hay una madurez expresada por el sector trabajador obrero organizado que yo respeto y creo que nosotros juntos tenemos que abordar formas responsables de salir adelante con o sin gobierno pero tampoco antes de ir a la pausa tampoco licenciadas chicas podemos admitir o o no referirnos a estos 128 diputados a la clase política en general actualmente mire neto yo voy a aprovechar pero yo creo que lo que nosotros vemos en el congreso habla por sí solo o sea el hemiciclo hay que dejarlos entonces al nivel al nivel hay que dejarlos pero volvemos a lo mismo alguien los eligió entonces por favor seamos mucho más completos cuando elijamos ¿verdad? vamos a elegir por pura emotividad y todo lo demás ahí tenemos los resultados y ahí lo que hay es una polarización de caudillismos pero no hay realmente la construcción de una democracia ese es un poder del estado que tiene una responsabilidad y para contestarle me gustaría ver una lista de proyectos para impulsar agroparques que donde la gente pueda tener una nueva disposición para cultivar industrializar y exportar y generar más empleo o sea ese es el tipo de cosas el presupuesto más proyectos de infraestructura la infraestructura genera reactivación económica en eso deberían estar los padres de la patria bueno interesante interesante su respuesta la respuesta que me ha dado sobre el sistema lo que está pasando actualmente con la clase política Joel antes de ir a la pausa también quiero escuchar usted un mensaje un mensaje como parte del pueblo también a la clase política hondureña si mire preocupante lo que está sucediendo en el congreso ya desde agosto está parado toda la cuestión legislativa lo que le está causando un tremendo un tremendo daño a la sociedad hondureña y lo peor es que yo lo que siento es que como que intereses políticos intereses personales están se están anteponiendo a los intereses nacionales y eso no debe ser porque aquí el que está sufriendo es el pueblo hay grandes temas ahí por tratar leyes importantes por legislar sin embargo en este momento es bien difícil y entonces eso se va creando una cadena neto ¿sabe por qué? porque imagínense que en el próximo periodo gane otro partido los del libre van a decir bueno me hicieron la cama ahora la hago yo y ahí va esa esa cuestión y entonces ¿a quién le está dando daño? al país al país se vuelve algo algo círculo vicioso un círculo vicioso porque alguien se va a desquitar lo que le hicieron entonces eso no es un tema eso no es lo mejor para este país deben de anteponer todos sus intereses y ponerlo al servicio de nuestra nación gracias Francisco Joel López José Martín Chicas sector privado sector sindicato sector obrero organizado compartimos esta mañana dialogamos aquí en actualidad de Hable como habla televisión y tal estos temas que son de sumamente importante de interés nacional generación de empleo aumento salario mínimo salario mínimo que se está en este momento en proceso de negociación entre las clases vinculadas involucradas trabajadores empresa privada y gobierno como mediador antes vamos a una pausa en actualidad de Hable como habla televisión digital pero yo les digo a ustedes viaje viaje con agencia de viajes